Y vamos con esta primera nota que les va a encantar, veanla. Mucho antes de que hubiera restaurantes mexicanos en listas internacionales, Los Danzantes de Coyoacán se convirtió en el primer lugar en ofrecer cocina mexicana contemporánea en un fine dining. Han sido increíbles, la verdad que han sido 20 años de una experiencia padrísima, de mucha pasión. Y realmente hemos logrado los objetivos con los que se inició el proyecto de generar conciencia e identidad nacional a través de nuestras bebidas de origen y de nuestra gastronomía. Traíamos esta idea de usar los ingredientes tradicionales con toques contemporáneos. De aquello han pasado 20 años y de esa aventura que incluye la apertura del restaurante Los Danzantes en Oaxaca y su propia destilería de mezcal artesanal, nos platica el fundador Gustavo Muñoz Castillo. Yo nada más los quiero invitar a que prueben varios de los platillos de la casa, como la hoja santa que fue creación del chef Alejandro Piñón, cuando él empezaba en este restaurante donde trabajaba como lavalosas. Llegó a ser su chef justamente por sus talentos culinarios. Así que vengan por este y otros platos y claro, los cocteles de mezcal. Salud. Para RCBP informó Gabriela Morales Casas con imágenes de Carlos Elías. ¿Cómo vieron los danzantes? ¿Quién no ha comido los danzantes de Coyoacán? Yo sí, me encanta comer en ese lugar y ya lo reclamé porque tenían un fondue de huiclacoche que quitaron de la carta, que era de mis favoritos, pero bueno, tienen otros platillos muy, muy especiales en ese restaurante. Aparte tienen el mezcal de Uriel, ¿no? O sea, si se fijaron ahí estaba la lipos, ya sabes, de repente empieza a salir. No, yo creo que es uno de los restaurantes que más conmemoran lo que vendría a ser esa zona de la ciudad. En Coyoacán no creo que haya ningún otro restaurante representativo como este. Y llevar 20 años, pero 20 años de éxito, ¿no? Y bueno, luego hicieron el de Oaxaca, que también es una belleza. Yo acabo de ir, acabo de estar ahí hace un par de semanas en Oaxaca. Es una delicia, es un chef distinto el que está ahí. Hace muchos platillos con ingredientes típicos de la región que son deliciosos. Y bueno, rescatando siempre a los productores locales, la producción del mezcal, que es muy importante. Alipusa es una gran marca, ¿no? Yo creo que es como una de las marcas más conocidas de mezcal y pertenece a este grupo. Entonces, si usted no ha tenido la oportunidad de ver, vayan, de verdad, vayan. Es precio, calidad, beneficio. Es uno de los mejores restaurantes, yo creo, que ofrecen ese tipo de cosas. Y el platillo de Oaxaca es de los mejores y de los más representativos. La comida espectacular mexicana, como siempre, ¿no? Sí, o sea, delicioso. Ya se me hizo agua, la verdad, qué rico. No, pero dijiste una cosa muy cierta, que yo creo que precio, calidad, es de las pocas cosas que quedan al día de hoy, que son buenos, bonitos y baratos, ¿no? Las famosísimas, que ya no encuentras, ¿no? Y aparte estás en una zona donde cuando llegues y cuando salgas vas a sentir como que realmente estás en una parte muy, muy padre. Oye, y sobre todo con tantos restaurantes que están abriendo en la Ciudad de México, que abren, no se pueden, no tienen tanta permanencia, cierran, se conviertan en otra cosa. Que un restaurante cumpla 20 años y un restaurante de comida mexicana es muy importante. Quiere decir que algo bueno tiene y que algo vale la pena de ese lugar para visitarlo. Yo creo que... Sin duda. Tendremos que ir prontamente. Vamos, vamos, buscamos, ¿eh? Unos mezcalitos y la prendemos. En una zona deliciosa de la Ciudad de México va a comer, después sale, se toma una nieve, es un lugar muy típico y al que tiene que llevar a todos los que vengan del extranjero. Así es que ya sabe, esta opción buenísima, se la recomendamos mucho. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos. ¡Adiós!